Descensos hoy en las bolsas europeas que se han dejado de media un 0,8% y el IBEX 35 en concreto ha caído un 0,7 hasta los 11.074 puntos. La red de seguridad que dejó la semana pasada el Banco Central Europeo con sus medidas históricas es lo que está manteniendo controladas las correcciones. Es la opinión de Richard Giffith, director asociado de Berkel Futures, que hoy ha comentado esto y de hecho también ha hablado sobre las correcciones. El analista técnico de Bolsamanía, José María Rodríguez, que sigue siendo muy alcista pero que no descarta ese tipo de correcciones. El problema del Banco Central Europeo, según Alessandra Tomala de Morabank, es que es el único combustible que está impulsando a los mercados y mientras esto sea así, las alzas no van a ser más importantes. En su opinión, la situación en Estados Unidos, que es la primera economía del mundo, la potencia que impulsa a las demás no es mala, pero cuidado porque la Fed podría empezar a hablar en los próximos meses de subir los tipos y este sería el primer obstáculo para las alzas en las bolsas. También sería un obstáculo, apunta por ejemplo desde Royal London Asset Management, Andrea Williams, la temporada de resultados porque en su opinión hay un gran agujero en cuanto a dónde están los mercados y hacia dónde van los resultados corporativos. Gracias.